Este fin de semana desde Catamarca 823, Hiper Wally nos deleita con una excelente propuesta de blanquería que exhibe texturas y colores otoñales y lo hace con un cubrecama de microfibra en medida queen en tonalidad gris topo que viene con dos fundas para almohadones. Las opciones de pelo largo de chenil son excelentes alternativas a la hora de combinar, como así también las cortinas con blackout. ¿Qué le parece este espléndido cubrecama blanco de microfibra labrada de 2,60 x 2,40 con fundas para almohadones al tono? Se completa esta vista con una manta abrigada a pie de cama en textura de plush color camel. En imágenes un acolchado de jacquard de medida queen en una delicada composición de verdes pálidos al que se suman fundas para almohadones cuadrados de 50 centímetros. Se integra en esta vista fundas para almohadones con bordados de flores en interesante composé. Le damos una vuelta de página para mostrarle otro acolchado de jacquard de 2,60 x 2,40 con dos fundas para almohadones cuadrados en una composición de matices de grises y beige. Lleva como opcionales una funda para almohadón y una manta a pie de cama de pelo largo de chenil. En la vista final le mostramos un acolchado de una plaza y media de diseño Liberty en textura de algodón matrilaseado ideal para el dormitorio de un adolescente. Lleva como opcional una funda blanca tejida al crochet muy artesanal. Esperamos hayan disfrutado esta propuesta siendo la despedida. Hasta la próxima semana.